La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales formalizó este viernes el contrato con la empresa norteamericana Exco Energy que suplirá 788 mil toneladas métricas de carbón mineral para las pruebas de la segunda unidad de la central termoeléctrica Punta Catalina. El vicepresidente ejecutivo de la CDEE, Rubén Jiménez Bichara, felicitó a la empresa extranjera que ganó la licitación y agradeció el respaldo de la Embajada de Estados Unidos en el proceso. En la actividad, por cierto, estuvo la diplomática estadounidense embajadora en el país, Rubén Bernstein, quien destacó los fuertes lazos comerciales de su país con la República Dominicana.